hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y oh my god ok eso sí que no lo veía venir creo que nadie lo venía a venir y es que no ha sido como que la mejor semana para Yuya por decir así porque ya ustedes vieron que se empezó a hacer viral todo lo de ese like que hizo Miku donde dijo que ella no es una santa etcétera etcétera vídeo que les traje yo hace algunos días no ahora qué está pasando muchos sabrán que acaba de pasar el 8 de marzo donde fue el día internacional de la mujer y muchas mujeres cuando van a las marchas ponen pancartas y denuncian a un supuesto no lo voy a decir supuesto porque hay que dar la presunción de inocencia y así me evito problemas y entre una de esas pancartas o letreros que pusieron se toparon o se topó con la cara de sidarta que les va a ir apareciendo en pantalla no ahí le ponen la foto de sidarta y dice te dije que ya no quería y supuestamente esto pasó en el 2018 ahora en la página basta punto del punto abuso punto 2 que es una cuenta de instagram ponen este la historia que cuenta la chica dice que una vez estando en una relación íntima con él le pidió que ya parara que ya no se estaba sintiendo cómoda y él dijo que no porque quería pues darle fin al acto y ella incómodamente siguió con eso y dice que después él a lo que pues ya terminó dijo viste que bien que te iba a gustar etcétera etcétera después más adelante la misma página pone ya la historia completa que se las voy a dejar en pantalla ustedes pónganle pausa para leer y pues dice que esto fue en el 2018 la chica dice que todos pueden creer lo que quieran pero no se siguen por el fanatismo porque hay mucha gente que está pues apoyando a sidarta él es un cantante famoso bueno me olvidé hablar del contexto sidarta es un cantante mexicano no yo la verdad lo conocí cuando empezó con la relación con yuya ahí lo empecé a conocer yo pero bueno él es pareja de yuya desde el 2019 este desde el 2019 y tienen tienen los dos un niñito llamado mar que creo que todo mundo que sigue a yuya lo sabe bueno el relato dice a los que piden que diga quién soy no tienen idea de los riesgos que eso podía llevar como amenazas no mujeres no importa cuánto tiempo les tome decirlo ustedes lo harán cuando estén listas no cuando la gente lo crea necesario siempre nos van a tachar de exageradas locas o querer llamar la atención pero eso no cambia nuestras historias muchas gracias a todos por su apoyo a los que creen en mí siempre los voy a llevar en mi corazón porque me dan la fuerza que necesito no importa si ya estabas ahí como ibas vestida o con quien estabas no es no ahora tomando en cuenta el relato de ella es así no o sea si tú estás en medio de relación y en un instante te empiezas a sentir incómoda tú puedes decir que no y la otra persona con la que estás no puede continuar el acto porque no es no eso creo que es a lo que dejemos claro porque muchas personas están diciendo pero si ya estabas ahí en el momento de que pues en el calor del momento como él va a querer parar etcétera etcétera y no pues no es no no es no aquí en la china y en la conchinchina bueno me fui al lo que es el perfil de siddhartha él no ha puesto absolutamente nada pero en lo que es este su perfil si le están llenando de muchos comentarios que dice no es no este le dejan muchos corazones moraditos también dice no es no si le creo no es no abu dice y así les dejan este mucho creo que le está por entrar en un festival porque veo que mucha gente le pone eso bueno le dicen violín le dicen muchas cosas también me fui a la página de yuya y encontré uno que otro comentario porque pues la gente enseguida va a ir allá aunque la página de yuya de verdad está bien cuidada hizo un poco lo que uno puede leer ahí ahora una página una página este puso lo siguiente que voy a estarles leyendo que dice voy a ser breve la verdad es que mi amiga que supuestamente tuvo relaciones con jorge y lidarta está mintiendo de hecho hizo ese tipo de broma de mal gusto cosa que también hizo varios carteles con diferentes artistas ella no pasó por una situación así y espero que no la pase gracias a su ignorancia varias chicas pagaremos el precio al rato que la pase algo dios no lo quiera ya no le van a creer cabe aclarar que yo no idolatro ese tipo ni me gusta ni lo oigo ni lo conocía solamente porque ella escucha su música odio decir esto pero la verdad no me gustaría que algún otro hombre fuera acusado por algo que no hizo yo tenía un hermano que lo acusaron de eso sin tener pruebas estuvo preso por un buen tiempo hasta que se quitó la vida porque a él lo en la cárcel ya se demostró que fue inocente cuando él ya no estaba aquí chicas si de verdad nos apoyamos debemos decir la verdad y difundir a los que realmente son los agresores si yo creo que hay que tener mucho mucho cuidado porque no vale de una vez tacharlo a él de violín ni de abu porque todavía no no sabemos más allá no ya han habido muchos muchos casos a través de del tiempo donde por desgracia mujeres este dicen eso y termina siendo mentira no voy a decir que no le creo a la chica pero vamos a esperar qué es lo que dice si darda al respecto antes de cancelarlo no si claro es libre de ir a poner no es no pedirle una explicación pedirle que de la cara pero no de una vez tacharlo de violín o acos y todas esas palabras no porque yo creo que estos son temas delicados y la historia nos ha nos ha demostrado que a veces pueden ser personas que simplemente quieren salir a opacar a otra persona no pero igual vamos a darle el beneficio de la duda a la chica esperar qué es lo que va a decir si darda porque me imagino que se va a hablar al respecto de toda esta situación ahora creo que está de más ir a dejar comentarios este ayuya porque ella pues nada tiene que ver ella empezó a salir considerada en el 2019 y en el 2018 pasó esto adicional si ella hubiese sabido dudo que se hubiera estado con una persona así conocemos ayuya su trayectoria tan limpia y no iba a ensuciarla de esa manera es lo que pienso yo ustedes me dirán en los comentarios a lo que vi en esta página ya que ellos comparten historias de chicas que le mandan hay una denuncia contra ricardo gonzález quién es quién es conocido como rix ustedes saben que rix fue este denunciado por nat campo y ustedes saben toda esa historia y dice esto dice quiero denunciar a ricardo gonzález mejor conocido como rix por aco cuando tenía 13 años cuando él tenía su proyecto llamado camino de estupideces hizo una firma de autógrafo yo viajé a ciudad de méxico a verlo a pesar de que todo estaba al ojo de todos nadie se dio cuenta de cómo discretamente entre comillas tocaba miss y dejaba besos en la mejilla para abajo en el momento no me di cuenta y pensé que estaba viviendo la fantasía de ser la favorita entre comillas de tu ídolo su compañero juan pablo zurita se dio cuenta de las asquerosidades que estaba haciendo ricardo y me dijo no te alejes de mí y no te vayas con él después de años y de madurar me di cuenta que el abu de mí y de muchas niñas que citaba siendo menores de edad a varios lugares fíjense que esta historia no me sorprende creo que rix antes se compró antes se comportaba de esta manera y por eso terminó donde terminó no es cierto por eso terminó donde terminó pero bueno hasta aquí esta información vamos a ver si más adelante si darte habla al respecto trataré de mantenerlos al día si no es aquí en la actualización se los estaré haciendo en instagram así que estén pendientes de eso pero bueno quiero leerles sus opiniones que sean dadas con respeto por favor aquí bajito por lo pronto eso ha sido todo por este vídeo si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comado no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no es mejor forma de escuchar la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos